Voy a ver qué es lo que pasa Hoy un porrazo de cumbia, voy a ver qué es lo que pasa Voy a mover la cintura, ya es que me voy a la plaza Voy a mover la cintura, ya es que me voy a la plaza Esta cumbia se prendió, no está por la mañana Aquí el que aguanta, aguanta, y el que no aguante que se vaya Aquí la cumbia se prendió, no está por la mañana Aquí el que aguanta, aguanta, y el que no aguante que se vaya ¡A bailar todos por esto! ¡Los clavos! A bailar la cumbia el 13 de diciembre en La Palma A bailar la cumbia el 13 de diciembre en La Palma La intercepta la cumbia el 13 de diciembre en La Palma Mujer, sácame la ropa, porque ahorita estoy bebiendo Mujer, sácame la ropa, porque ahorita estoy bebiendo Si la camiseta está rota, pégamele un buen remiendo No he podido comprar otra porta bailando y bebiendo Esto es junio y septiembre, basta por la mañana Aquí el que aguanto, aguanto, y el que no aguante, que se vaya Hoy la cumbia se prendió, basta por la mañana Aquí el que aguanto, aguanto, y el que no aguante, que se vaya Mujer, sácame la ropa, porque ahorita estoy bebiendo